Un saludo de paz y amor en nombre de Cristo Jesús, queridos amigos, queridos hermanos. Hoy es un evangelio para fortalecer la fe y cuestionar también nuestra fe. Dos ciegos se le acercan a Jesús y le gritan, Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús sigue caminando y los dos ciegos llegan a donde está Jesús. Y Jesús les hace una pregunta. Primero, ¿qué quieren? Señor, queremos ver. Y Jesús le vuelve a preguntar, ¿creen que yo puedo hacer lo que me piden? Sí, Señor, creemos. Ah, bueno, que le suceda conforme a lo que ustedes dicen creer. Y recobraron la vista. Es decir, que si estos ciegos le mienten a Jesús, se quedan ciegos. ¿Ustedes creen que yo puedo sanarlo? ¿Ustedes creen que Jesús puede sanarlos? ¿Ustedes creen que Jesús puede cambiar sus vidas? Yo lo creo. Yo lo creo. Por eso, qué bonito que podamos hoy, conforme a nuestra fe, recibir lo que esperamos de Dios. Si el Señor hoy también nos dijera, ¿tú crees que yo puedo hacer lo que me pides? Primero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Tú crees que lo que me estás pidiendo yo puedo darte, lo puedo hacerlo? Bueno, que suceda según tu fe. Pidámosle al Señor, Señor, regálame fe. Regálame esa fe para poder alcanzar en mi vida lo que deseo y espero de ti. Solo Dios basta y bastará quien tenga oídos para oír que oiga. ¡Feliz día! ¡Fuerte abrazo!